Vamos a continuar con nuestro curso de Física 4 en lo que corresponde a la tercera unidad. Con este video terminado la tercera unidad se trata de efecto Doppler y características objetivas y subjetivas del sonido. Entonces comenzamos, pongan mucha atención, hagan los apuntes que es necesario hacer para que tengan lo necesario para sus exámenes. Vamos a empezar con esto, observen esto. Tenemos aquí dos ondas, una onda roja, una onda azul. Observamos que tienen algunas similitudes pero también tienen algunas diferencias. Vamos a observarlas. Observen que por principio de cuentas las dos ondas, las de aquí arriba, estoy hablando de estas nada más. Las dos ondas tienen la misma forma de onda, es decir, son senoidales. Misma forma de onda. Es decir, las dos son del tipo senoidal. ¿Qué otra similitud tienen? Que observamos que los nodos y donde termina cada periodo de cada una de las dos ondas es la misma. Es decir, eso nos indica que tienen la misma frecuencia. ¿Por qué lo digo? Porque inician al mismo tiempo la cresta, es decir, la amplitud máxima está en el mismo lugar y termina su periodo en el mismo punto. Aquí empieza otro. Aquí empieza otro periodo, las dos inician en el mismo periodo y terminan en el mismo periodo. Quiere decir que tienen la misma frecuencia. ¿Qué es lo que no es igual en estas ondas? Observamos que la onda roja tiene esta amplitud. Y la onda azul, voy a poner acá, la onda azul tiene esta amplitud. Es decir, que la amplitud de la onda roja de esta es mucho mayor que la amplitud de la onda azul. Esa es la diferencia tiene diferente amplitud. Sabemos que la amplitud es la distancia que tiene la onda desde la cresta hasta el valle. Esta longitud se le llama amplitud. Ya lo habíamos visto en otro video anterior. Esa es la amplitud. Entonces, ¿qué significa eso? Que la amplitud es una característica objetiva del sonido. ¿Y eso qué? ¿Cuál es la diferencia? Lo que ocurre aquí es que al ser la misma forma de onda quiere decir que fue emitida por la misma fuente. Que si tiene la misma frecuencia, el tono es el mismo, pero la diferente amplitud significa que tiene una mayor sonoridad. Es lo que coloquialmente llamamos mayor volumen. Eso significa la sonoridad. Al haber una onda con mayor amplitud, quiere decir que se escucha más fuerte hablando coloquialmente. Tiene mayor volumen. Pero el término es sonoridad. Entonces, esta es la característica objetiva del sonido y esta es una característica subjetiva del sonido. Es decir, que son correspondientes a una mayor amplitud quiere decir que hay una mayor sonoridad. ¿Sale? Ahora vamos a estas otras dos ondas. ¿Qué tienen igual estas dos ondas? También observamos que son del tipo senoidal, es decir, que tienen las dos ondas, tienen la misma forma de onda. que también es igual. Observamos que la amplitud de la onda roja es también igual a la amplitud de la onda azul. Quiere decir que también tienen la misma amplitud. ¿Qué es lo que tienen diferente? Observamos que un periodo de la onda azul, esta, termina aquí. Y termina cuando la onda roja apenas está teniendo la mitad del periodo. Es decir, que la frecuencia de la onda azul es menor, perdón, la frecuencia de la onda azul es mayor, la frecuencia de la onda roja es menor. Es decir, tiene la cantidad de periodos que tiene en un determinado momento, en un determinado tiempo, es mayor en la onda azul. O sea, lo que tiene diferente es, entonces, tiene diferente frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que al tener la misma forma de onda quiere decir que fue emitida por la misma fuente de sonido. Que tenga la misma amplitud quiere decir que estamos escuchando la misma sonoridad, por así decirlo, el mismo volumen. ¿Cuál es la diferencia? Que la frecuencia son diferentes, tienen diferente frecuencia cada una de las dos ondas. ¿Eso qué quiere decir? La frecuencia es una característica objetiva del sonido y tiene, su característica subjetiva es el tono. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué es el tono? Cuando hay una mayor frecuencia, si la frecuencia es mayor, entonces el tono es agudo, también le llaman tono más alto. ¿Sale? ¿Sale? Ahora, ¿qué ocurre con la onda roja, la que tiene menor frecuencia? Si él, a menor frecuencia, el tono es más grave. También lo podemos decir que es, es un tono bajo. Otra vez repito, al tener la misma forma de onda, fue emitida por la misma fuente de onda, perdón, el mismo emisor de sonido. Al tener la misma amplitud quiere decir que tiene la misma sonoridad, pero al tener diferente frecuencia, entonces una onda se va a escuchar más grave, es decir, la onda roja al tener menor frecuencia se oye más grave, y la onda azul al tener menor frecuencia, perdón, la onda azul al tener mayor frecuencia va a ser agudo, también le podemos decir que tiene un tono más alto, ¿vale? Entonces, ya llevamos dos características objetivas y sus correspondientes subjetivas, amplitud, sonoridad y frecuencia, tono. Y estos son los dos tipos de tono que pueden escuchar. Ahora, observemos estas otras dos ondas. ¿Qué es igual en estas dos ondas? Observamos que el periodo inicia aquí, aquí tenemos la mitad del periodo y termina acá, de la onda roja, pero también observamos que la onda negra también coincide en los nodos con la onda roja, quiere decir que tienen la misma frecuencia que hay respecto a la amplitud, es decir, la distancia que hay aquí. Vamos a observar que es la misma amplitud para las dos ondas, es decir, tiene la misma amplitud. ¿Qué es lo diferente? La diferencia está en la onda, en la forma de onda. La onda roja, esta es una onda del tipo senoidal y la onda negra, vemos que es una onda cuadrada, es decir, tiene diferente forma de onda. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener diferente forma de onda, quiere decir que son emitidas por diferente fuente de sonido. Eso, digamos, por así decirlo, la onda que emitió un violín y la onda que emite una trompeta, son totalmente diferentes. Eso quiere decir, el hecho de que haya una diferente forma de onda, quiere decir que es emitida por una fuente muy diferente de sonido. ¿Qué tienen en qué coinciden? En que la amplitud es la misma, es decir, tienen la misma sonoridad y que también la frecuencia es la misma. Entonces, las dos, podemos decir, tal vez que tienen, las dos son agudas, por así decirlo, si es que la amplitud no es muy grande. Perdón, si la frecuencia tiene el mismo tamaño, los dos sonidos son agudos, por así decirlo. Entonces, la otra es la forma de onda y su correspondiente es el timbre. Es decir, que está relacionada con el tipo de fuente de sonido que la ha emitido. Por ejemplo, el tipo de voz que tiene una niña, al tipo de voz que tiene un niño, tal vez la niña tiene el... Bueno, fueron emitidas por diferente fuente de sonido su voz y por lo tanto la forma de onda de cada uno de los dos, del niño y de la niña, pues desde luego son diferentes. Aunque tal vez su sonoridad y su frecuencia sea la misma. Pero el hecho de que la forma de onda, repito, sea diferente, quiere decir que fue emitida por una fuente de sonido diferente. Entonces, estas son las tres características subjetivas del sonido y tienen sus tres características subjetivas correspondientes. Es decir, la amplitud corresponde con sonoridad, la frecuencia es el tono y la forma de onda es el timbre. Creo que vamos a... este video, este tema es estrictamente teórico, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a dejar en otro video lo del efecto Doppler. Porque el efecto Doppler es un poquito más largo, no nos va a dar tiempo de verlo en este. ¿Sale? Entonces lo dejamos ahí, tomen nota de esto porque viene en el examen. ¿Vale? Nos vemos.